El presidente Arce no quería invitar a Evo Morales a los festejos por el 22 de enero. Evo decía que había discriminación y los evistas decían que el gobierno se hizo la burla, porque fue una secretaria de Luis Arce quien firmó la invitación para Evo Morales. Estas fueron las palabras de Evo Morales por el festejo del Estado Plurinacional de Bolivia desde Argentina. Escuchemos sus palabras y luego continuamos. Recibimos con un fuerte aplauso al comandante de la revolución, Evo Morales Aymar. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Fuerte el aplauso! ¡Que se escuche Evo! ¡Evo! 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 ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! ¡Que viva nuestro proceso de cambio! ¡Que viva el Estado Plurinacional de Bolivia! 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 hermanos bolivianos un saludo al hermano pervado presente también acá estamos acá en Argentina para celebrar el día del Estado Plurinacional de Bolivia especialmente saben las hermanas los hermanos de Bolivia quienes se encuentran en Argentina en Bolivia en otra parte del mundo tanta lucha en tiempo de colonia tanta lucha en tiempo de república algo que debemos recordar hermanas y hermanos nuestro movimiento político más y PSP es único en el mundo porque es único en el mundo investigadores historiadores politólogos saben perfectamente en tiempo de colonia en el movimiento indígena de aviallada ahora llamada América amenazados amenazados al exterminio en tiempo de república el sector social más despreciado más olvidado el más discriminado y dependiado un sector social el más odiado este sector social el movimiento indígena 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 originado milenarios dueño de absoluto de esta noble tierra decidimos que estar organizar un movimiento político el más y PSP nos preguntamos hermanas y hermanos nosotros como indígenas también tenemos derechos políticos y vamos a hacer política para liberar Bolivia y hemos empezado a cambiar nuestra querida Bolivia hermanas y hermanos en corto tiempo demostramos que Bolivia tiene mucha esperanza Bolivia tiene mucho futuro las políticas económicas programas productivos programas sociales vienen del pueblo y no del Banco Mundial ni del Fondo Monetario Internacional y rápidamente recordemos el 18 de diciembre de 2005 ganamos básicamente con tres propuestas en lo político la refundación en lo económico la nacionalización de los recursos naturales y en los servicios básicos y era en lo social la redistribución de la riqueza ¿saben hermanas y hermanos bolivianos? antes de que llegamos al gobierno la luz ¿de quién era? era de los huecos eran de los ingleses eran de los españoles y llegamos al gobierno y llegamos al gobierno convertimos que los servicios básicos es un derecho humano y no puede ser de negocio privado nacionalizamos luz telecomunicación hermanas y hermanos en tele era de los italianos la red de transmisión de luz era de los españoles los ductos donde iba gas eran de los ingleses de Inglaterra las refinerías de Cochabamba Santa Cruz eran de los brasileños los vecinos en zona sur de Cochabamba comentan informan cuando la refinería de sur a sur de Cochabamba y los brasileños en nuestra refinería flameaba bandera de Brasil que tan importante ha sido unirnos hermanas y hermanos para recuperar la patria y ahora podemos decir a los 14 años del estado plurinacional hemos recuperado la patria ahora tenemos patria en Bolivia lo más importante las nacionalizaciones para recordar a las nuevas generaciones el PIB el producto interno bruto cuánto era hasta 2005 de 1825 la fundación de la república hasta 2005 9 mil millones de dólares del PIB producto interno bruto nacionalizamos y llegamos al 2019 a 42 mil millones de dólares en 180 años 9 mil millones en 13 años llegamos a 42 mil millones de dólares y eso es la unidad del pueblo boliviano seguramente muchas presidentes y expresidentes recuerdan varios años de los 13 años Bolivia primero en crecimiento económico de Sudamérica a veces de toda América Latina de acuerdo también hermanas y hermanos las privatizaciones empiezan con el 21 060 de 1825 casi 20 años cuánto era la renta petrolera 3 mil millones de dólares después de que naturalizamos los hidrocarburos en 13 años llegamos a 38 mil millones de dólares de renta petrolera pueden darse cuenta cuánta plata nos robaron hermano Lucho Arce nuestro presidente el primero de mayo del año pasado informó ya mostró 40 mil millones de dólares de renta petrolera y esta nacionalización es gracias a la unidad del pueblo boliviano hermanas y hermanos que viven en Argentina yo hice seguimiento permanente a las electorias nacionales aquí ganamos con 80 90% muchas gracias hermanas y hermanos de Argentina de Bolivia nuestros intendentes siempre nos acompañaron para ayudar el día de las elecciones nuestro proceso de cambio es caminarse en retorno nuestra revolución democrática y cultural es irreversible la derecha diga lo que diga haga lo que haga haga vamos a seguir ganando las elecciones en las próximas estamos unidos como siempre hablan algunos problemas primero está nuestra doctrina los principios que han dejado nuestros antepasados primero hermanos y hermanos está el pueblo le ataca al pueblo de alta la revolución democrática cultural de alta a la parte ideológica programática del MASI-PSP es el único movimiento político MASI-PSP tiene visión de país el MASI-PSP es el movimiento político más grande de toda la historia de Bolivia eso hicimos desde los cisteros sociales sean obreros campesinos a la cabeza de la gente indígena originaria sanoramos respetamos profesionales patriotas que se sumaron a ese proyecto político que garantiza la liberación del pueblo boliviano por eso hermanas y hermanos sobran razones para festejar tanto en Bolivia y fuera de Bolivia ahora estamos rumbo al bicentenario esta mañana nuestra hermana presidente mencionó tenemos una meta al bicentenario pero también con ex autoridades ex asambleístas ex dirigentes hicimos preparamos 13 pilares rumbo al bicentenario bajo algunos temas importantes al 6 de agosto de 2025 con cero de extrema pobreza esa es la meta que tenemos al 6 de agosto de 2025 el 100% de bolivianos bolivianos con servicios básicos podemos recordar muchas metas que nos hemos trazado pero también tenemos una enorme responsabilidad de cuidar nuestra revolución de acompañar a mucho que haga buena gestión una gestión con honestidad una gestión con responsabilidad seguir aportando más programas sociales más programas productivos para garantizar el crecimiento económico tenemos la responsabilidad de hermanas y hermanas de cuidar ese instrumento político más y PSP nos faltan algunos enemigos internos y externos que quieren eliminar el más y PSP pero estamos ahí todas y todos para defender nuestro proceso de cambio hermanas y hermanos seguramente en los próximos meses y hay que empezar a debatir la agenda post-bicentenario como en una agenda lumbar bicentenario en base a 13 pilares termina el bicentenario al 6 de agosto de 2025 que después que después que es lo político que es lo económico que es lo social como América Latina tener una responsabilidad de garantizar la liberación en ciencia y tecnología hermano gobernador hermanos embajadores hermano intendente cuando empezamos con la industrialización de nuestros recursos nacionales Bolivia también comprar tecnología poco poquísimo de Argentina o de Brasil venir a comprar de Estados Unidos de Europa o de Asia esta liberación en ciencia y tecnología no solamente de responsabilidad de un estado sino de todo latinoamericano yo saludo hermanas y hermanos saludo con la presencia de Lula en CERAC pasada mañana en una sesión ordinaria de CERAC oficial de nuestros presidentes hermanos me informaron desde mañana pasado mañana presidentes que son peso pesado de estar en Buenos Aires debatiendo de esperanza el futuro de todos latinoamericanos mucho respeto mucha admiración pero también hermanas y hermanos gracias a los hermanos trabajadores presentes acá va a acompañar también las fuerzas sociales de toda América Latina y el Caribe esta mañana con mucha sorpresa de ahí en los medios de comunicación hermano Lula trae una propuesta de que tengamos una sola moneda y se llame moneda del sur nuestro respeto nuestra admiración y otra forma de liberarnos hermanos entiendo perfectamente la preocupación del hermano Jorge de AXI el imperio no duerme cuando el imperio pierde hegemonía apela la violencia cuando el imperio pierde mando apela las balas a las armas golpe de estado antes antes se llamaba Van Cóndor ahora es una guerra híbrida no es caso acá hubo un golpe judicial al día siguiente golpe congresal en Perú saludamos la lucha de los hermanos del pueblo peruano a liberarnos garantizar la soberanía no solamente política no solamente soberanía independencia de un pueblo sino soberanía económica esa es nuestra experiencia a una soberanía política acompañamos con la soberanía económica las hermanas y hermanos el imperio va a seguir intentando usando cualquier mecanismo para tratar de dividirnos y como países menos como vientos sociales podemos estar divididos obreros campesinos indígenas clases medias trabajadores todos por la patria grande en corto tiempo en Bolivia demostramos que en los movimientos sociales acompañados con otros profesionales podemos gobernar bien para las futuras generaciones podemos aportar con modelos económicos pero quiero que sepan el imperio no acepta que haya otro modelo económico mejor que el modelo económico implementado por el neoliberalismo el golpe del estado en Bolivia también ha sido modelo económico y ese modelo económico viene del pueblo que en su base es la nacionalización de los recursos naturales y los servicios básicos por eso hermanas y hermanos unidad más unidad comunidad vamos a ir derrotando al imperio unidad es el tiempo de los pueblos del mundo por eso hermanas y hermanos de argentina muy contentos de ver tanta gente mucha fuerza y realmente hermano Jorge hermano Axel muchas gracias por dar oportunidad a mis hermanos que viven en su tierra muchísimas gracias tengo mucho respeto mucha admiración mis hermanos bolivianos bolivianos conocidos como trabajadores yo siempre comento estamos en Argentina estamos en Europa buscando a un boliviano para trabajar yo preguntaba ¿por qué? ¿por qué buscan boliviano para que trabaje? y ¿saben que me decían perdón otros hermanos me decían el boliviano es honesto y trabajador y cuando llega siempre va trabajando felicidades esa cultura hay que mantenerlo para poder aportar algo para la familia pero también para Argentina muchas gracias hermanas y hermanos nuevamente quiero que me ayuden a decir que viva Bolivia digna y soberana que viva nuestro proceso de cambio patria muerte que viva el Estado plurinacional muchas gracias estas fueron las palabras de Evo Morales quien señalaba antes de irse a Argentina que existe maltrato y discriminación en su contra de parte de los renovadores de su partido respecto a la celebración del día del Estado plurinacional de Bolivia por su parte la laedista expresaba su molestia y malestar porque consideran que el gobierno nacional se hizo la burla y faltó el respeto al exmandatario al invitarlo a última hora y con una cartita firmada por una funcionaria hermanas y hermanos pese al maltrato y discriminación y el oportunismo del oportunismo que pretende manipular la historia y aprovecharse de las luchas del pueblo para improvisar un proyecto político renovador de la derecha algún llamado a defender la unidad y convicción ideológica del movimiento al socialismo escribía Evo Morales en sus redes sociales señaló que el día del Estado plurinacional de Bolivia se rinde homenaje a las luchas históricas de los antepasados que resistieron las políticas de exterminio y saqueo del colonialismo y al modelo económico de hambre y explotación de recursos naturales del neoliberalismo recordó que en su gobierno se eligió el 22 de enero para celebrar este día porque en ese día en 2002 fue expulsado del congreso neoliberal por orden de la embajada de Estados Unidos cuatro años después en ese mismo día en ese mismo parlamento juramos la presidencia con la bancada mayoritaria gracias al voto del pueblo decía Evo Morales por su lado el ala evista expresaba un malestar con el actual gobierno porque consideran que hubo una falta de respeto y burla para el expresidente Evo Morales al invitarlo a destiempo a los actos del día del estado plurinacional horas antes de que emprenda su viaje hacia Argentina el senador Leonardo los expresó su molestia y desacuerdo con el gobierno por la informalidad en la invitación hecha a Evo Morales dijo que solo envió una cartita de invitación firmada por una funcionaria si no nos quieren invitar no nos inviten no vamos a llorar no le vamos a hacer problema vamos a aguantar y vamos a festejar donde estemos como estemos el día del estado plurinacional pero no nos ninguneen no nos discriminen con ese tipo de cartitas apuntaba Leonardo Loza quien veía un acto de discriminación y exclusión para Evo Morales y dijo que esta actitud se suma a que la dirigencia del MAS tampoco fue invitada a las reuniones de coordinación para preparar los actos del 22 de enero Loza recordó que Evo Morales es el líder del movimiento al socialismo y el principal conductor del proceso de cambio lamentó que el actual gobierno tenga actitudes discriminatorias tal como ocurría en la colonia cuando se dejaba de lado a los indígenas dijo que se envió la carta a última hora a Evo Morales como para decir que se contenten con eso en ese sentido exigió respeto al líder del partido azul les recordó a Luis Arce que es presidente del estado gracias al esfuerzo y a la lucha de décadas de años de los pueblos más humillados liderados por Evo Morales ¿qué opinan ustedes frente a todas estas palabras? ¿qué opinan ustedes frente al discurso de Evo Morales desde Argentina? estuvo al margen de los festejos que se realizaron en Bolivia por parte del gobierno nacional ¿qué opinan? no olviden dejarnos sus percepciones al respecto